Lo que pasa, cabro, es que no sé si ustedes se acuerdan, pero vimos el episodio de la vlog series esta, la vimos hasta la mitad, ¿se acuerdan o no? El video del canal principal en donde vimos la serie culida esta silla de puros juegos que uno decía Oye hermano, me gustaría ser del quintil más rico de Chile, pero lamentablemente soy un negro culido envidioso y que no tiene plata ¿Se acuerdan de esa weón o no? Bueno, el tema es que, no sé si se acuerdan que yo dije, weón, voy a subir dos partes La primera en XDA y el segundo en dos días después de la primera, ¿cachai? Entonces lo que pasa es que yo dije, si es que esta weón es tan asquerosa que no puedo verla, no puedo hacer el doble del trabajo Hacer un video entero para la segunda parte si ya la primera me dio sida, bueno Así que vamos a estar viendo ahora la segunda parte de eso, de gente, weón, uy, no le gusta esa weón Me la suda, weón, porque hay que verla, pues weón, responsabilidades son responsabilidades, compadre Hay que terminar con la pega, si no, no se hace tiempo, weón Chicos, que cara vamos a hacer videos nuevos si los viejos y yo no lo hemos terminado Vamos a continuar Hasta aquí más o menos quedamos, ¿verdad? La gran historia del compadre que tiene postres de Barcinso de Colo-Colo No sé por qué si le ven ahí que dice Colo-Colo, weón, tiene el logo de Colo-Colo Hermano, weón Llamadas perdidas Solo Mateo Santander puede romper su propio restaurante Ok, tengo una idea, weón Uy, la wea asquerosa, el PNGT del Skype, weón 360p, weón, 144, no sé qué wea, pero la wea asquerosa ¿Y allí? ¿Si te disteces algo en cariño ahora en mi casa? Pero, oye, si no hacemos fiestas, ¿por qué esta vez no hacemos pícnic? Ah, un pícnic La wea tarada, weón Vamos a comer, conchetumadre Agarremos 10 lucas, vamos a comprar unas pizzas y terminamos la wea No, hay que hacer un pícnic Voy a decirle a mi nana que me haga unos pan con chancho Ah, no, perdón Voy a pedirle a mi nana que me haga, no sé Un petit bouché, un, que me haga un Un, un pan Traído de, de los Alpes, weón Impresionante la wea Con ropa de pícnic Perdón, escribimos el pícnic, disculpen Look para ir de pícnic Modasellas.com Look para pícnic El look tiene que ser cómodo por encima de todas las cosas Piensa que el pícnic en el suelo normalmente es para disfrutar de un día a una tarde entera al aire libre Si te sientes incomodado por la razón que no vas a disfrutar de todo esto Quédate en la casa fea culiá ¿Qué llevar en tu cesta de pícnic? No me interesa, weón, las galletas culiás de la abuela Ah, no, son ensaladas, qué wea Recomendaciones para que el pícnic sea perfecto No vaya a ser pícnic, weón Porque te va a llenar de mierda, weón O la wea, asquerosa, weón Este es el look de pícnic Si, pues, todo el mundo se vista así, weón Todo el mundo se vista así Claramente, weón Todo el mundo se vista así Todo el mundo tiene esas medidas para vestirse así Qué realista la wea Grande, weón Todas las minas en Chile miden 1,80, weón Excelente esa weón Bueno, no hay guay que odie No hay guay que odie más Que la gente como que no corta Porque uno cuando empieza a caminar No sale natural Pero mira, el es así como Nos vemos Y así como Partimos Y weón así como que ahí Entonces como que queda feo la weón Ah, pero que vino más guapetón Gracias Te huele más linda hoy Ay, gracias Oye ¿Dónde vas, Pablo? Oye, weón Odia esta mina La odio con mi vida, weón Tiene unas expresiones faciales, weón Que es como Oh, weón Es pa' matarla Te lo juro Es como tan expresiva Pero es que, bueno Iba a imitarla Pero no puedo Pero es como Oh, pero Qué guapo Te ves hoy día Impresionante Como Te ves hoy día Y como que Modula Sobre-modula Toda la weón Te lo juro, weón Es que es pa' matarla Oye, qué guapetón Que te veo hoy día Compadre Te comería Toda la tula Que ché Es como Oye, por la coche Tu madre ¡Mirón más guapetón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapetón! ¡Qué guapetón! ¡Qué guapetón! ¡Qué guapetón! ¡Qué guapetón! Y eso es Se crea Buen provecho ! Sí Oye Oye Podríamos hacerlo Oye qué tal Si saltamos De la comida Y nos vamos a tu cama ? la verdad es como medio medio lanza ohhh podríamos comerse unos longa y por longa me refiero a manguaco hay conchito veo.. podríamos comprar costillar o longaniza o poronga no se yo que conchito veo Espera, yo puedo ser mucho mejor No, Cata. ¿Más pingüe? No iré Y espero que sea en tu casa el asado, espero tu llamado Y recuerda llevar las longas Recuerda que si tú vas al asado no te cortes la poronga antes de ir Porque quiero beber porongas ¿Qué onda las minas de hoy en día? El celular, weón ¿Cómo se nota que graban el audio con esta weá de celular? ¿Cómo? Chao, caro, suscríbanse Tarde como siempre Espérate, ¿qué decía? Siempre Ya bueno, carita triste, pero te tengo una sorpresa con la Sofi Carita, ¿me importa una tula? Oye, ya no me importa una tula, me cago en la risa Te va a encantar, es full de gringo Uy, carita de esto y decepcionado Tarde como siempre Vamos Que la dinastia es mía . Sacaran todos los comentarios Oh, que weá la voz Ronald, llegaste Pero ese doblaje weon Ese doblaje weon Al Bizarre Bastard Le sale un doblaje a una serie weon De los años 70.000 veces mejor que esta wea Es como El weon mueve mucho la boca así como que Ya Así como que el weon está súper Oh que wea weon Que wea weon Oh me acaba de triggeriar Estoy totalmente triggeriado Estoy muy muy así como What the fuck weon Ron llegaste What the fuck Ron llegaste Concha de tu madre weon Además tiene lo que Todo quickie tiene Mira los vasitos rojos de como se llama esta wea De American Pie La sombrilla Oh weon Ron llegaste Oh hermano Mateo Es broma que me preparaste Un picnic Mateo Adivina quien soy Una concha de tu madre Pa y le pego un combo atrás Así como Que andes tocando perra culera Pa El combo para atrás Así como Ay adivina quien soy Que te metes concha de tu madre Así Digo no Un codazo en la tráquea weon Pa Codazo en la tráquea weon Y al suelo Así Perra culera Nunca me pillais desprevenido weon La técnica de un buen ninja weon Así como Eh wea wea concha de tu madre Quien es weon Quien es weon Que me importa que no es Puncha de tu madre Leve sospecha Me dicen que es la Sofi Wuuu La Sofi ¿Cómo estás ahí? Que buen día Extrañándote Extrañándote Uuuuy Te reaccionaron Igual de pendejos culeos Que yo ¿Y llegaste tarde? Oh ¿Cómo que llegó tarde weon? Llego como Tres segundos después Que vos weon Mira cuento Llego tarde Vean Espérate 9 con 30 9 con 34 Ya mira 9 con 30 Llego ¿Ya? ¿Y llegaste tarde? También el Mateo Se moró 20 segundos Oye hermano Llegaste 20 segundos Tarde Terminamos 20 segundos En esos 20 segundos Me pude haber muerto Llegaste 20 segundos Tarde 20 segundos Tarde Perro Con Che tu ¿Cómo se te ocurre Llegar a 20 segundos Tarde Perro Con Che tu Hola amor ¿Pero qué pasa? Ahí ¿Llegaste 20 segundos Tarde weon? Chicos Les tengo una gran propuesta ¿Por qué no se van a asar En mi casa? No Vamos a ir el pie Vamos al asado No Yo no voy a ir Es asado Ya ¿Sabes qué? Me encima llegaste tarde No Nos vamos 20 segundos tarde Pero amor Oye No Sofi Nos vamos Lo siento chicos ¿Nos vamos de qué? Es como Espérate No entiendo Ella dice Oye pero Bueno Una guaya que yo entiendo Digo Oye mira Estamos en un picnic ¿Cómo nos vamos a ir? Estamos en un picnic Pero de repente Dice No sabes qué No quiero ir a tu asado Me voy del picnic Incluso Entonces como What? ¿Qué le pasa a la Sofi? Yo creo que debe estar con la regla Eso es chistoso Porque todos los problemas Que tienen las mujeres En su día Y porque algunas mujeres Son unas pesas culidas Es porque están sangrando No Es que existe gente Que es pesas culidas Sin eso Salud Gracias por eso Miren de la derecha Vamos a cortar esta escena Porque la gente Me ha denunciado Es ilegal lo que están pensando A la izquierda Ella debería haberte abraído Ay oye Kata Tiene mi hermana Y quiero que conozca a alguien Yo debería estar con su pololito sexy Oye Kata Mira el Benja ¿El Benja? ¿Es un pretendiente para mi? Buenas Buenas clases de acto Oh Es un pretendiente para mi Así como No es un amigo Que me imagino La mina está tan como desesperada Así como Oh ¿Es un pretendiente para mi? De verdad Sí, sí, sí Es un amigo Pero 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 Tiene poronga Que estáis como Ando desesperada por favor Ay Kata Es un compañero de la school Pensé que era alguien más interesante Es un compañero de la school Ahí te dais cuenta Que esa niña En 20 años Va a ser tu jefe Con simplemente esa guaya Yo sé que esa cara Va a ser jefe La mitad de los guayas Que están acá en el stream Va a ser jefe De todos nosotros Te llamo a divertirte Yo mientras voy a llamar a Sufi Estoy triste Por eso vine a verte ¿Viniste con tu hermana? Sí Con las dos Espera ¿Eres hermana de Josefa Valdivieso? Sí Soy Benjamín Valdivieso Benja Yo soy Isidada Wagner La hermana de la Kata Wagner ¿Estaremos en problemas Por juntarnos entonces? Oh hermano Es como Romeo y Julieta Los Capuletos Bueno Y bueno No sé Así como Oh No tienes No tienes No tienes apellido español Mierda Aléjate de mi Concha tu madre A la calufe Aléjate Aléjate perra Sí Oye ¿Qué te pasó la pena? ¿Qué te tenía pena? Ay Ni te conozco Espera Muchas gracias O la suscripción compadre Buena weón Juega al camioncito online Epá Sus convoys 3 Muchas gracias Axel Bueno Dos meses al hilo Muchas gracias Ah Sofi Ven al tiro Llegaron las luces gigantonas No Cata Estoy muy enoja contigo Te estás joteando Brígido a mi pololo Voy a Oh Yo Le estás joteando a brígido A mi pololo Tú Maldita Perraguía Te lo estás joteando Concha Esta wea está como Para icono de Twitch ¿O no? ¿Le gusta? ¿Le gustaría entrar a un streaming En donde Un icono sea esto weón ¿Le gustaría entrar a un Twitch Pa' eso? Cachai Así como Uhhh Loser Dilantero Loser Es el nuevo icono de Twitch Trotar en serio Apurate Uy ya Ay no Esta Esa rubia Desabrida Ya Tranquilízate No vas a escándalo Ya Que weón Pon el ojo Como el Undertaker Weón Mira 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 Ya no puedo Prende No lo puedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, güey! Digo... Dramática ¡Ah, la verdad! ¿Qué quieres mi teléfono? ¿Qué quieres el tuyo? Lo dije en la casa, solo de los que avienta, ¿verdad? Jaja, me gusta la verga, ¡saludo! Espero me acepten Oh, qué chistoso Hola, followers ¿Qué haces? ¿Cómo le decís followers a tus seguidores, güey? Dile así como... ¿Qué pasa, concha de su madre? ¿Qué? Así como... ¿Qué pasa, hijos de puta? Malparidos, güeyon Ah, malditos Malnacidos, güeyon ¿Cómo están? ¡Lo estás pasando bien, güeyon! Eso es lo que uno tiene que hacer con la gente que lo sigue ¡Ahhh, las manos, followers! ¿Qué hago? ¿Despido a la nana o le doy un mes más de trabajo? Es más bueno porque está tapando el micrófono Pésima Blogger Pésima Blogger La puta madre Y que la promesa de niños algún día se cumplirá O... Simplemente lo dejo todo ¡Oh, me tiró de un puente! ¡Saludos! ¡Jeje! Buenas noches los pastores ¡Ja, ja, ja! No la va, mala va A ver, subieron... ¿No subieron el segundo episodio? Puta derga, a ver... Subieron un especial de Halloween Muy bien A ver, espérate Se busca la pesta culida Ojalá no la... Ojalá no la piñen Recompensa Millonario Claramente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!